El secretario adjunto de Cetera, el hombre que nos enseñó a todos los docentes del país lo que era el gremialismo, fue asesinado el mismo 24 de marzo de 1976, acribillado a lazos en una piecita muy humilde que utilizaba en el sindicato de los maestros de Tucumán, donde él vivía. Así que creo que en ese recuerdo rescatamos lo que es la lucha por la defensa de la escuela pública y lo que es este momento distinto del país. Donde hay muchos oscurantistas que quisieran volver a ese pasado de autoritarismo, de prohibición, de persecución de los jóvenes, de los estudiantes. Lamentablemente lo estuvimos viendo hace poquito con el jefe de esta ciudad, jefe de gobierno de esta ciudad, pero creo que estamos dando el ejemplo de que nuestro pueblo jamás se rindió ni lo va a hacer y por eso vamos a seguir adelante. Es un reconocimiento muy importante, es muy emocionante que después de tantos años de impunidad y de silencio se puedan realizar actividades como estas. Me parece que es un reconocimiento a su trayectoria como maestro y como militante. Él se recibió en esta escuela en 1966, ejerció como maestro, nunca vino a retirar el diploma, y bueno, realmente fue una sorpresa para nosotros que estuviera el diploma acá y realmente muy conmovedor la ceremonia de entrega. Venimos no solamente a consagrar y saludar a todos los docentes desde este colegio importante, esta gran ciudad, sino que también venimos a saludar a todos los maestros y maestras de todo nuestro querido país y decirle que realmente la labor de ustedes, a todos los docentes argentinos, la reivindicamos desde este lugar, también recordando con mucha memoria sobre estos docentes que se les va a entregar simbólicamente el título por haber logrado esta tarea comprometida con la ciudadanía, con la realidad, comprometida con la justicia social, comprometida con su gente en su momento y bueno, nosotros a nuestra forma y en estos tiempos también venimos a recorrer ese camino con memoria, con verdad y con justicia. Permítanme comentarles simplemente lo más importante, lo más relevante de lo que a mí me toca decirles, que es traerles el saludo, el acompañamiento y todo el afecto de nuestra Presidenta de la Nación, la compañera Cristina Fernández de Kirchner, quien me mandó muy especialmente a que ustedes lo saben, claro que lo saben, que ella está acá, presente en cada alguno de ustedes, dando esta misma pelea, que es la pelea por el futuro de los argentinos. Y quiero yo no equivocarme cuando escuchaba esas historias, esos relatos, que seguramente hoy muchos de ellos, me atrevo a decir, todos ellos estarán muy contentos, porque estarán viendo que toda esa pelea que dieron no fue en vano, porque hoy, en el año, muchos años después del terrorismo, del terror, de la muerte, de esa noche profunda de la historia de Argentina que fue el genocidio, hoy, mucho tiempo después, estamos acá, un 11 de septiembre, recordando estos dos grandes pilares de este proyecto inicio en el 2003, que es la educación pública junto a la memoria, la verdad y la justicia. Hoy acá juntos.